Expo Comer Fernando que ya finaliza este 12 de marzo pero que cuenta con la presencia de alrededor de 700 empresarios de 30 países que se dan cita en Panamá con la intención de pues dar a conocer sus productos e internacionalizarse, por qué no, aprovechando esta vitrina de encuentro. Bienvenidos a Nex Noticias, Perónica, Safe y también está con nosotros Marcos y Yueca, ellos representan la delegación de Chile, empresarios con productos innovadores y me gusta mucho este que ustedes van a conocer porque ustedes saben que tenemos que transitar nada más un par de cuadras para encontrarnos las calles llenas de huecos, señores. Pero aquí Verónica nos trae un producto bien innovador para tapar esos huequitos que tanto estrés nos causan al volante. Bienvenida a Nex Noticias, platíquenos un poquito más. Muchas gracias, sí, el producto que traigo es bastante innovador, es un asfalto en frío que se aplica directamente en los huecos y se le da tránsito de inmediato para que no existan los atochamientos. Son solamente tres pasos, se limpia el bache, se aplica el producto y se compacta. Traje aquí una muestra más o menos para que se pudiera ver. La muestra es un material como una especie de mermelada de mora, pero viene en envases de 20 kilos. Esto se aplica directamente, se pasa a la vibradora y uno se retira y con el paso de los vehículos esto se endurece en menos de cinco minutos. Vamos a dejarlo fijo un momento y quiero preguntarles sobre la durabilidad de estas soluciones. ¿Es algo temporal o es algo que definitivamente soluciona? No, es un parche, pero realmente soluciona. Yo tengo parches que ya llevan más de cuatro o cinco años que están en el pavimento, que es lo que dura un pavimento normal. Verónica, ¿de dónde surge esta idea? ¿Será que allá en Chile también hay este problema de los huecos? Yo creo que esta situación se replica, oiga, a nivel de... Sí, como me contaron a mí que decían de que a ustedes titulaban los huecos, los... Tuiteaban los huecos, sí. Nosotros le cantamos un cumpleaños feliz en Chile. Ay, Dios mío. Pero también existen otras partes del mundo donde nosotros también estamos posicionados con esto. También es un problema los huecos siempre en la moneda. Ahora, ¿es económica esta solución? Es muy económica la solución porque la bolsa puesto en Chile, que le puedo dar un valor así, vale siete dólares. ¿Qué es más grande? ¿A esta es una muestra? No, esta es una muestra. Las bolsas son de 20 kilos, es una bolsa más o menos grande. ¿Ha tenido oportunidad, pues, en esta feria de realizar encuentros, dígase, con el Ministerio de Obras Públicas? He estado con el Ministerio de Obras Públicas, estuvieron muy interesados, estuve con la gente del laboratorio también. Me conectaron con otras constructoras para poder tener una alianza ahí, que también trabajan con el material. Y estuve con las autopistas también, ENA. Quiero conversar un poquito con Marcos, como les comentaba, pues, encabeza esta delegación de varios empresarios chilenos que están dándose cita en Expo Comer, que ya finaliza mañana. Y a Tras Bastidores les comentaba, ¿qué tanto podría afectarles esta devaluación de las monedas que se está dando en estos países de América y que muchos de estos están hoy en Panamá? ¿Cómo trabajan para contrarrestar lo mismo? Bueno, en el caso nuestro, los exportadores se han favorecido. O sea, en estos momentos tenemos exportadores que están recibiendo más pesos por dólar. Por lo tanto, hay un buen efecto. Pero, sin embargo, hay que acordarse que, sobre todo en nuestro sector, no tenemos exportadores netos. Por lo tanto, también afecta la importación. O sea, los negocios se hacen en dos vías. Por lo tanto, hay que tener las reservas del caso. Pero siempre favorece un dólar alto, en el caso nuestro, para los exportadores. ¿Qué otros productos innovadores tienen a bien mostrar en Expo Comer? Además del que nos muestra Verónica. Sé que hay una representación grande de chilenos en Expo Comer. Bueno, en el caso nuestro, es tercera visita a Expo Comer. Venimos en estos momentos con una delegación de cinco empresarios chilenos. Ya llegamos casi a 20, 25 empresarios que hemos venido en el último periodo. Por ejemplo, a ver, destaco, en la Expo Comer hay una empresa que es de Asexma, que pertenece a mi asociación, que se dedica a la fabricación de ambulancias, incorporando nanotecnología de cobre, por ejemplo, en su proceso. Ellos vinieron hace tres años con nosotros a la feria, ya se instalaron en Panamá y ya tienen un trabajo continuo en el mercado. Y espero que pase lo mismo con las empresas que llegamos este año. O sea, en el caso de Verónica, que también es asociada a nuestra asociación, también espero que se instale aquí y genere negocio de largo plazo. De la misma forma, viene una empresa de tecnología de información, otra ligada al rubro agropecuario, que es frigorífico, de bovino, una empresa de proyectos eléctricos y metalmecánicos, y así sucesivamente. Gran cabida para distintos productos en diferentes áreas. La expectativa en general definitivamente es que ustedes puedan propiciar esos encuentros que les permitan, ¿por qué no exportar los productos? ¿Qué tal ha sido en este sentido? Yo creo que muy bien, tengo muchas esperanzas. Creo que, como me han recibido otros empresarios, como el Ministerio y las autopistas, en realidad es un problema grave y encontraron que esta era una solución bastante buena. Ahora, ¿por qué Panamá, Marcos? ¿Por qué Panamá? Siempre hablamos de Panamá como ese epicentro, ese lugar de tránsito donde convergen muchos empresarios. Quisiera escuchar desde la perspectiva de Chile, ¿por qué Panamá? Bueno, es mucho más que eso. O sea, yo lo graficaría de la siguiente forma. Cuando uno piensa en Chile, piensa en vino, piensa en salmón, piensa en cobre, piensa en fruta. Bueno, lo que comunicamos nosotros es que Chile es mucho más que eso. Claro. En el caso de Panamá es exactamente lo mismo. O sea, cuando uno piensa en Panamá, piensa solamente en el canal. No es solo el puente, hay el canal y el tránsito. Así, pero nosotros lo vemos como la puerta de entrada a Centroamérica. O sea, creo que este es el epicentro para hacer negocio dentro de la región. Esa es la visión que tenemos nosotros. También hay que recordar que nuestro trabajo es asociado con ProChile. Por lo tanto, es nuestro socio estratégico para el desarrollo de esta política de exportación. Enhorabuena. Gracias entonces a estos empresarios chilenos que nos acompañan esta mañana en Next Noticias. Recuerde que ya Expo Comer finaliza este 12 de marzo. Y la expectativa en general, al igual que ustedes, es que sea el centro propicio para generar todos estos encuentros y negocios positivos para la región.